Para Venejoza, en primer lugar, es un placer poder recibir el Focus PYME en la localidad. Puesto que es un municipio donde tiene implantadas barreras industrias del sector agroalimentario. En definitiva, también la coincidencia que tiene ese Focus PYME con la segunda feria de Medjugorje Experience, donde ponemos en valor productos hortofrutícolas. Este Focus es muy importante, muy interesante, porque se está permitiendo a personas que tienen ideas de negocios o personas que tienen empresas ya muy consolidadas a poder innovar en su sector. ¿Qué ha observado en los cuatro ponentes que han intervenido? Sobre todo, un gran espíritu emprendedor, una actitud muy motivadora, un gran tesón hacia lo que están haciendo. Salsas de autor, las llamo yo y así me gusta que se denominen. ¿Por qué? Porque son únicas en el mundo, tienen características especiales, no disfrazan los sabores del plato principal, sino que son un acompañamiento gastronómico genial porque combina prácticamente con todo. Pastelería Crujiente es una pastelería que está aquí en Redobán, en la Vega Baja. Es una pastelería considero innovadora en muchos aspectos, no solamente en sus elaboraciones, sino en el concepto global del negocio e intentamos ser punteros en muchas facetas de él y tocar diferentes ramas de lo que es la pastelería, la chocolatería, heladería, bollería artesana. Donde más interés se ha suscitado ha sido sobre todo en los ensayos clínicos de nuestros productos, sobre todo el potencial del Omega 5, Vitalgrano Omega 5, que es un aceite Omega que se obtiene de la semilla de la granada, donde se ha demostrado que en un estudio científico que hizo el Hospital de la Fe de Valencia, se ha demostrado que moviliza la producción de colágeno un 58%, la elastina en un 48% y el alargamiento de los telómeros un 20%. Aplenosol es una empresa agroecológica situada en Orihuela, la Comarca de la Vega Baja, en la que cultivamos y vendemos hortalizas de temporada. Todo se cultiva y se sirve el mismo día de la recolección. La importancia de colocar al consumidor en el centro y sobre todo al inicio del proceso de innovación es fundamental porque digamos que estás trabajando con tu futuro cliente. Entonces, si conseguimos identificar esas necesidades que muchas veces no somos conscientes de que las tenemos, no las sabemos expresar, nosotros utilizamos diferentes metodologías para acceder a esa parte emocional y conocer cuáles son esas necesidades para poder transformarlas en estrategias, en productos finales, contribuyendo a la felicidad de los consumidores. Hemos tratado de básicamente marcar un poco las pautas de cómo la transformación digital se puede aplicar al sector agroalimentario. En ese sentido, hemos hablado de herramientas que existen dentro de la transformación digital a nivel tecnológico, de innovación que se pueden aplicar al sector y también hemos hablado de modelos de negocio, es decir, modelos de negocio que se están aplicando actualmente en el mundo, de los cuales tenemos que impregnarnos de esas posibilidades que existen para poder ser aplicadas dentro del sector agrícola o agropecuario. Bueno, pues el sector agroalimentario no puede permanecer ajeno a este nuevo terremoto, este nuevo huracán que nos está invadiendo, que son las nuevas tecnologías. Y de ellas tiene que sacar lo mejor posible. Por una parte, las nuevas tecnologías están siendo capaces de mejorar la calidad de vida de los productores, con lo cual puede ayudar a su dignificación. Y además, hace que el sector productivo pueda estar más cerca de los consumidores. Nos ha parecido muy interesante el hecho de que podamos dar a conocer o demos la oportunidad de que empresas innovadoras implantadas en nuestro territorio puedan compartir sus experiencias innovadoras y que se pueda poner en valor la innovación que hay en nuestra comarca. Hay empresas punteras, hay empresas muy innovadoras del sector agroalimentario, que es un sector característico en el Bajo Segura que hay que potenciar. Gracias.